El Censo Comunal 2013 Arranca este sábado y domingo, 7 y 8 de septiembre a nivel nacional Todos los movimientos y organizaciones sociales, salas de batalla, consejos comunales y comunas Deben acudir a partir de las 9 de la mañana en su infocentro, Cevit Centro Educativo Para registrarse y activarse en este gran impulso nacional del poder comunal ¡Por Vuelve a los Futuros Comuna o Nada! A la carga compañera Comuna o Nada